Esto es partes iguales de chocolate, cobertura y crema de leche, ¿no es cierto? Que logramos hacer esta crema. No lo practiquen en sus casas, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Qué calidad! Deporte hay que practicar después de esto. Ahí, bueno, bañamos bien la torta, vamos a alisar y sacar lo que realmente nos sobra. El chocolate caliente, ¿no? Te acabo de decir que esto es chocolate con crema. ¡Gracias por ver el video!